De acuerdo con la OIT, el Convenio 190 constituye la primera norma internacional del trabajo que contempla el acoso y la violencia en los centros de labores en una misma iniciativa y aborda a hombres y mujeres. Por eso el Convenio 190 habla de toda forma de discriminación en el trabajo con enfoque de géneros. Ahora, señor, sobre el Convenio 190 se han hecho muchas gestiones, ya hay casi 30 países que la han ratificado. Nosotros creíamos que íbamos a ser el primero o el segundo. ¿Por qué? Porque en la aprobación del convenio en Ginebra, nuestros delegados laborales, nuestros delegados patronales y el gobierno votaron a favor del convenio. Y pasó a ser convenio y después se ratificó, ya empezó a entrar en vigencia y ya es un convenio internacional. Tenemos la esperanza, estamos enviando cartas a la OIT, a la Cancillería, a la Asamblea Nacional y a otras instituciones para ver si logramos destrabar ese convenio para que entre en vigencia. Imagínense que la Corte Suprema de Justicia nos dio un ejemplo porque hizo un protocolo donde se inspiran en el convenio 190 y no está vigente. Sin embargo, la Corte Suprema ha aplicado ya el convenio de no acoso sexual ni laboral, que también, si se ve ampliamente, cubre a los varones también. Ya en ciertas instituciones han sancionado y han mandado al carajo a grandes tiliches, pues, hasta jueces. ¿Por qué? Por acoso. Entonces, en otros lados, supervisores y gerentes también se lo han volado por acoso. Así es de que no dudo de que en esta oportunidad vamos a salir adelante. Por ejemplo, el acoso puede ser psicológico, económico, físico, que te ponen en un trabajo que no estás preparado, tu fuerza no te permite desarrollarlo y entonces te van a correr por inepto. O te están diciendo, mira, si salís conmigo te voy a poner en el puesto superior o te voy a subir el salario o cualquier cosa que es una violación a los derechos humanos. Y entonces, todas esas cosas ahí son penados. Nora González, Noticias 12.